Se ha creado una gran expectación por la obra de Humor Andaluz, que el próximo viernes 8 de febrero se va a representar en el Teatro Juárez Galeardo, Compadres para Siempre, correrá a cargo de Alfonso Sánchez y Alberto López, conocidos como Los Compadres. La Teniente de Arcade, Delegada de Cultura, Dolores Machena, presentó esta obra junto al Coordinador Técnico de dicho departamento, César Ardana. La representación será el 8 de febrero de 2019 a las 21 horas. Y las entradas pueden adquirirse en la plataforma digital Giglon y en la taquilla del teatro de lunes a viernes y de 9 a 13 horas, al precio de 22 euros en butaca y 20 en anfiteatro. Machena explicó que con este nuevo espectáculo se inaugurará prácticamente el año 2019 en Cultura, y animó a todos a ir al Teatro Juárez Galeardo para disfrutar de esta obra de Humor Andaluz. Así que esa motivación, sin duda, esa ilusión genera que el equipo esté al frente intentando traer novedades y espectáculos de calidad a la ciudad de San Roque y a todas y cada una de sus barriadas. Pero en este caso, como decía, nos trasladamos al Teatro Juan Luis Galeardo el próximo 8 de febrero ya, ya planificando el 2019. El 8 de febrero, como decía, a las 21 horas tendremos la oportunidad de pasar una jornada de humor, de divertimento, a través de los compadres, que es como son conocidos a nivel artístico, tanto Alfonso Sánchez como Alberto López, compadres para siempre, que traen ese gancho de humor a nuestra ciudad y que, sin duda, vamos a poder disfrutar en las tablas del Juan Luis Galeardo. Quiero animaros a participar, a acompañarnos en nuestro teatro, ya que esta obra, en este caso, consiste no solo en el buen humor, sino también en el humor andaluz. A partir de esa trilogía, los compadres cuentan desde hace años ya con un seguimiento, no solo a través de redes sociales, sino a también protagonizar distintas películas y también distintas series que, sin duda, se están focalizando en nuestra comunidad autónoma y que mantienen ese sello que les identifica. Así que, a través de los compadres, a pasar el 8 de febrero una buena jornada de risas. Y, por supuesto, esperemos que ese teatro Juan Luis Galeardo se llene en todo su aforo. Los actores sevillanos Alfonso Sánchez y Alberto López ponen sobre las tablas compadres para siempre, donde recuperan a sus famosos personajes Rafi y Fali, protagonistas del cortometraje Eso es así, que ya acumula 3 millones de reproducciones en YouTube. Ambos amigos sevillanos se ven envueltos en una disparatada y alocada historia en la que Rafi tiene que compartir vivienda con Fali, después de que su mujer le eche de casa en sus 40 cumpleaños. Y todo esto mientras espera que llegue su ansiado pelotazo. Durante sus andanzas, los dos dan buena cuenta de su particular visión de la vida, la del más extremo y desfasado señorito andaluz. La obra llega tras el éxito de Patente de Corso, basada en los artículos periodísticos de Arturo Pérez Reverte, que ha recogido grandes críticas de público y prensa. Para componer compadres para siempre, Alfonso Sánchez, que también dirige la función, se ha apoyado en la dramaturga Ana Graciani, coautora también de Patente de Corso.